Música Cuando hablamos de América Latina, ¿de qué estamos hablando? Porque América Latina es un concepto que se usa mucho. Pero que cuesta definirlo. ¿De qué estamos hablando? Innovación. Está claro que es por dónde va la cosa. ¿De qué estamos hablando? Entonces, quiero partir, antes de ir a la relación que veo entre nosotros y la innovación, partir hablando de América Latina. América Latina, Mario Vargas Llosa tiene una expresión que es buena para definir América Latina. Habla de que es un concepto medio vaporoso. Que no nos termina de cerrar, porque como que existe, pero ¿de qué se trata? Se habla tanto, pero ¿es real o no? Y si uno se remite estrictamente al nombre, hay razones para dudar si esto es broma o no. Porque América es un nombre que nos puso un alemán en honor a un italiano que él, por error, creía que había descubierto esta parte del mundo. O sea, ya partimos mal, con un nombre equivocado, que fue el que usamos a gran honor durante 300 años hasta la gesta de la independencia en que nos declaramos de verdad americano. Hasta que alguien más se declaró americano, unos que están al norte. Y nosotros pasamos a ser los americanos con apellidos, latinoamericanos, rarísimo. O sea, podríamos ser muchísimas cosas, precolombinos, americanos, podríamos ser mil cosas, pero latinoamericano es una invención de un, bueno, en realidad es de un chileno, de Francisco Bilbao. Pero este Bilbao estaba viviendo en París. Y entonces cuando quiso hablar de nosotros, no se logró nada mejor que hablar de los latinos. Porque claro, estaba en París, como que incluía a los franceses. Y los franceses que no tenían un pelo tonto. Lo primero que hicieron fue agarrar este concepto y decir, esto me encanta, porque Hispanoamérica me deja afuera, Iberoamérica me deja afuera. Pero Latinoamérica incluía lo latino, lo francés. Así que, como tenían ellos enormes designios de hacer cosas en América Latina, se lo apoderaron. Y lo primero que hicieron fue empezar a hablar de América Latina y mandar a alguien de emperador de México. Bueno, el tipo terminó bajo tierra rápido. Y el proyecto no funcionó. Pero el nombre pegó, porque a la Iglesia le encantó esto de América Latina, Latina, Roma, Roma, bueno, ok. Así que pasamos a ser los latinos con apellido. Entonces, la primera pregunta que realmente hay que hacerse si uno va a hablar de América Latina es si esto existe o no existe. Y para contestar esta pregunta no voy a meterme una disquisición académica, voy a usar lo que yo llamo el test de la distancia. Este señor es un señor que ya no está con nosotros, pero es muy conocido. García Márquez nació en un pueblo de la costa de Colombia, donde me estoy yendo esta noche, voy a estar al lado, que se llama Aracataca. Me costó acordarme, pero ahora ya me acuerdo. Para los de Aracataca es muy importante ser de Aracataca y no ser de Barranquilla. Bueno, está ahí al lado, está cerquita de Cartagena. En Cartagena pasa piola, como decimos en Chile. No pasa nada, es uno más de ellos. Pero, ¿qué pasa con García Márquez cuando se va a Bogotá? ¿Qué pasa a ser García Márquez? ¿O qué pasaba a ser García Márquez? Un tropical total. O sea, un tipo de las tierras calientes del Caribe, un caribeño. No como nosotros, los serranos. ¿No es verdad? O sea, grandes diferencias entre los de la costa y los de la sierra. ¿Qué pasa a ser García Márquez cuando se venía a Chile, se iba a Buenos Aires o en México, donde vivía? ¿Qué pasaba a ser? Un colombiano. Daba lo mismo si era de Cartagena, Aracataca, Bogotá, Medellín. Daba lo mismo, era un colombiano. Un gran escritor colombiano. ¿Qué pasaba con un García Márquez cuando se iba a Madrid o a Nueva York? ¿Qué pasaba a ser? Un latino. Un latinoamericano. Y eran muy secundarios. ¿Estamos claros? Es curioso que eso nos pase. Porque el mundo, claramente, cuando uno se aleja un poco, nos ve como muy similares. Y de hecho, lo que nos pasa a nosotros, yo viví mucho tiempo afuera y me imagino que ustedes también en muchos casos, cuando uno vive afuera, rápidamente se da cuenta de que hay algo que tenemos en común y uno termina haciéndose muy amigo de los peruanos y de los colombianos y de los mexicanos. Es espontáneo. Hay algo que uno espontáneamente reconoce como una identidad, pero que no hemos sido capaces de formular bien. ¿Por qué será? ¿Quiénes somos? Yo creo que la dificultad que tenemos para entender bien de qué se trata ser latinoamericano es que no nos gusta ser latinoamericano. Porque, en general, tiene una serie de connotaciones que no son muy buenas. En primer lugar, latino, bueno, ya sabemos, latino es simpático, sabemos bailar, en fin. Pero hay una serie de connotaciones que tienen que ver con latino que no necesariamente son tan buenas. Segundo, si no fuéramos perfectos, porque nadie es perfecto, pero fuéramos muchos, tendríamos importancia, seríamos una región relevante en el mundo. Entonces, bueno, uno se pararía con más orgullo y diría, bueno, no somos perfectos, somos muchos. Pero, claro, nos sentimos un poco marginales, insignificantes. Y eso no nos termina de gustar, porque a nadie le gusta ser parte de un equipo que no es el equipo ganador. Y, por último, si no fuéramos tanto, pero si fuéramos todos juntos, de verdad, fuéramos unidos, bueno, estaríamos hablando de algo real. Pero estamos divididos de mil maneras. O sea, veintitantos países, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que voy a hacer en los próximos minutos, porque si vamos a hablar de América Latina, tenemos que hablar de América Latina en serio. Y si vamos a hablar de América Latina en serio, hay que saber en serio si esto es real o no. Lo primero que quiero hacer es desguazar estas ideas. ¿Ok? Agarrarlas, analizarlas y ver si aguantan análisis. Empecemos por lo más fácil. Somos o no pequeños e insignificantes. Desde chicos nos enseñaron a vernos en un espejo, que es un mapa, que nos muestra, ¿cómo nos muestra? Chicos. Al fondo, bueno, al fondo, a la izquierda, abajo. Como el baño, digamos. No somos un país central en este mono. Estamos rodeados por acá. La verdad, estamos ahí aislados, solo en el medio del mar. O sea, no podemos ser relevantes si somos chicos y estamos en el medio de la nada. Este mapa es el mapa que nos hemos venido tragando desde chicos. Y la verdad es que uno no lo cuestiona, porque se lo han metido tanto. Pero cuando uno lo ve, este es un mapa que inventó un alemán cuando no había otra manera de hacerlo que poniendo una velita en el medio del globo y viendo cómo se proyecta hacia el plano, ¿no es verdad? Hacia un cilindro. Bueno, si uno lo ve como es en realidad este plano, se da cuenta de que es una grosera distorsión de la realidad. Porque si uno está en Ecuador es chiquitito, pero si está en Groenlandia es enorme. Al punto de que en Groenlandia se ve más grande que América del Sur. Cuando en realidad no le da ni para ser Argentina. Lo que hice fue meter, esto se los recomiendo, vale la pena. Métanse a Google Earth y péguenle una miradita a ver cómo nos vemos desde el espacio. Porque ya estamos en el siglo XXI, podemos hacerlo. ¿Cómo nos vemos desde el espacio? Así nos vemos desde el espacio. Cuando vi esta imagen, por primera vez entendí de qué estamos hablando cuando hablamos del hemisferio americano. Tantas relaciones hemisféricas y tantas cosas. Y uno dice, bueno, a ver, claro, hemisferio. La mitad de la esfera es nuestra. Nuestra mitad de la esfera. Todos los demás están al otro lado apretados. Aquí estamos nosotros. Esto es lo nuestro. Bueno, hay un montón de gringos arriba, pero son un minority. Son un minority. No hay que perderlo de vista. Nosotros somos 600 millones y ellos son 300. Nuestro hemisferio. Ahora, eso es importante. Somos 600 millones. En el 2050 vamos a ser 800 millones. Y eso nos incluye los ciento y algo millones de nosotros que vamos a estar en Estados Unidos. O sea, somos como mil millones. Así, nice round number. ¿Cómo vamos a ser pocos si somos mil millones? Es que hay que ser muy delirante para creer que somos chicos. Con mil millones nos dicen, China, mil millones. India, mil millones. ¿Y nosotros? ¿Ok? Si vemos los datos de tamaño, es bastante sorprendente. India, ¿se acuerdan del subcontinente indio? Subcontinente indio es del tamaño de Argentina, para que nos hagamos una idea. América Latina es cuatro veces más grande que todos los países de la Unión Europea. Cuatro veces. Y es más grande que China y Estados Unidos sumados. ¿Cómo vamos a ser chicos? Lo único que se acerca en tamaño a nosotros es Rusia. Pero, ¿cómo vamos a comparar el aburrimiento de andar en el transiberiano durante una semana entera viendo puros abedules con lo que es esta región? Que es una región preciosa, con las cosas más lindas del mundo, playas, selvas, desiertos, montañas, Caribe. O sea, no hay punto de comparación, somos espectaculares, empecemos a entenderlo. Y, de hecho, no solamente somos diversos desde el punto de vista geográfico, sino que somos, y esto es muy relevante para acá, tremendamente biodiversos. Somos, en el fondo, somos, en el fondo, la región más biodiversa del mundo. O sea, cinco de los diez países más biodiversos del mundo son latinoamericanos. O sea, somos de una riqueza natural excepcional. Y, de hecho, eso se refleja en un dato que me parece muy interesante. Estos mapas que vamos a ver son mapas inflables. Estos mapas se inflan, dependiendo de si la cosa es importante o se desinflan si la cosa es chiquitita. No tiene ninguna importancia. Bueno, aquí vemos el tamaño que tiene la región del punto de vista de lo que nos convoca hoy día, que es su biocapacidad, su capacidad de producir vida. ¿Necesito decirles algo más? Ok. O sea, chicos ni hablar. ¿Cómo vamos a ser chicos si el mundo se muere de hambre? Si nosotros no existimos. De hecho, antes de haberse hambre se muere de falta de oxígeno si nos vamos debajo del mar. Porque claramente aquí es donde se produce el oxígeno que está todo el mundo respirando, incluido los chinos. Y la gente siempre dice, bueno, a mí qué me importan los monos y los aires y las cuestiones. A mí lo que me importa es el tamaño de las economías. O sea, eso es la única medida de la importancia de los países y de la importancia de las regiones. Bueno, ok. Ahí tenemos los países líderes y ¿dónde estamos nosotros? Cuarto lugar. O sea, entendámonos. Chicos de ninguna manera somos. O sea, chicos son todos los que vienen detrás nuestro. India, Corea, Rusia, Japón. Más chicos que nosotros. Ahora, entiendo que ya aparece una objeción. Sí, pero está diciendo Trump. Son 20 países comparados con uno. Estamos fragmentados, vamos a ver eso para el final. ¿Se acuerdan que eso lo vamos a ver al final? Acépteme por un momento de que no estamos tan fragmentados, ¿ok? Cuarta economía del mundo. Así que espero haber despejado el primer tema. ¿Estamos de acuerdo o no? Pequeño y significante ni hablar. Enorme y significativo. Si no, el mundo se pone de hambre. Partiendo por eso. Antes de meterme en fragmentados, quiero meterme en latinos. Porque fragmentado es más difícil y latino es más fácil. Latino ya sabemos de qué se trata, digamos. O sea, latinos tiene una connotación más allá de simpático y buenos para bailar, de una cosa como folclórica, ¿no es verdad? Es pintoresca. Eso es lo que somos nosotros. Pero eso es todo lo que somos nosotros. O sea, yo lo que hice fue pegarle una miradita a lo que aparece sobre la región en los diarios mundiales y en las revistas. Y dije, a ver, ¿qué es lo que está? Si uno le abriera la cabeza a alguien en Bosnia, ¿qué le aparece de América Latina? Bueno, algo así. ¿No es verdad? Claro. O sea, una cantidad de dictadores, o sea, somos una región... A ver, si América Latina es una región de los dictadores, ¿cuál es? Drogas. Si alguna región es la región de las drogas y no somos nosotros, por favor, ¿quién entre? Pobres. O sea, pobres. ¿No es verdad? La pobreza. Y justamente estos dictadores existen porque los pobres encuentran caudillos que los reivindican y los dictadores los aplastan. En fin, esa es un poco la sensación térmica que hay sobre nosotros. Hay una cantidad de otras cosas que podría analizar acá, pero digamos que hay una que vale la pena destacar. Los feos que somos. ¿Ok? Feo, feo. O sea, lindo. Y si somos lindos, somos hot. Hot, latín. Latin lover. La latina. Latina, hot. Entonces, es como que sí, pero no vale. ¿Ok? Todo esto no es más que un travestismo. Aquí no hay nada que sea verdad. ¿Ok? De hecho, son todas caricaturas. Y los que parecen como dealers de droga allá arriba son una banda musical que se viste un poco de este tema de la droga para diferenciarse de otras, ¿no? Que no están en el negocio de la droga. Bueno, yo lo que voy a hacer es analizar esto. Lo primero que hice fue armar el termómetro de la infamia y decidir quiénes son los reales profesionales de la industria de los dictadores. Porque si somos famosos, por algo será, digo yo. Y la verdad es que me tope que no. Hay un chino y un europeo que son los líderes mundiales de la infamia total de las dictaduras. Y si uno se mete al siguiente nivel, ya bajamos de 10 millones, o sea, estamos hablando de gente que no tiene el mismo nivel, bueno, de verdad se destacan por otras razones espantosas, ¿no es verdad? O sea, Pol Pot, para darles una idea, se cargó, mató a uno de cada cuatro camboyanos. O sea, si a este tipo lo ponemos en China, le gana a Mao lejos. O sea, tiene mérito. Y si uno sigue, empieza a encontrar más europeos, más asiáticos, un africano finalmente, y ya estamos en los 100.000, ¿no? Otro europeo. Estamos en 100.000, ¿y dónde estamos nosotros? Los que tenemos los dictadores de verdad, la región de los dictadores, ¿dónde está representada? Está pésimamente mal representada. Menos mal, no tenemos grandes dictadores de clase mundial, pesos pesados de la industria. Ni hablar del local. Lo que no significa que no pertenezcan todos a una misma liga, pero digamos, distingamos las diferencias. O sea, no somos una región que ha producido grandes dictadores. Somos unos improvisados en esta industria, somos marginales. Aquí sí que somos marginales. Así que esa es la primera observación para que nos saquemos los dictadores de la cabeza. De hecho, lo que hay que meterse de vuelta dentro de la cabeza tiene que ver con el hecho que somos una de las regiones más democráticas del mundo. Nos puede gustar o no la gente que elegimos, pero la realidad es que los elegimos, salvo algunas deshonrosas excepciones, una en particular que ya está en la etapa terminal, así es que, pero los demás elegidos. Mal elegido, bien elegido, problema nuestro. Así es que somos una región democrática, no somos una región de dictadores. Tampoco somos pobres, porque para ser pobres tenemos que ser gorditos, así como lo veíamos con biocapacidad. Y si uno ve, somos un spaghetti. ¿Por qué somos un spaghetti? Porque los pobres del mundo están en Asia y en África. América Latina no es una región pobre, tiene pobres, pero no es una región pobre. Es una región de clase media. Y es una región de clase media que tiene el mismo ingreso precápita que el promedio mundial. No somos ni más ricos ni más pobres que nadie. Así que saquémonos de la cabeza el concepto de que somos pobres. Y tampoco somos belicosos. Para ser guerreros violentos, uno necesita juguetes. Y nosotros no... ¿Qué? ¿Nos vamos a matar con palos? Aquí los belicosos son otros. De hecho, lo que... Siempre hablamos, por Dios que tenemos buena literatura en América Latina. Sería bueno que nos fuera bien en otros campos, ¿no? Pero nunca pensamos que tenemos prácticamente... Y Vargas Llosa, de nuevo, me echó a perder el número. Tenemos prácticamente el mismo número de premios Nobel de la paz que de literatura. Somos buenos para la paz. De hecho, ¿cuántas guerras hemos tenido? Yo me di la lata, pasé unas horas y cuantifiqué cuántos muertos tenemos en guerra per cápita comparado con otras regiones del mundo. Para saber qué tan violentos hemos sido en los últimos 100 años, que es más o menos un tiempo razonable en el que hay datos. Bueno, la región más violenta del mundo claramente no somos nosotros. Es Europa. Lo sigue África y después Asia muy por debajo, pero con muchas cabezas. Así que, al final, muchas cápitas muertas. Y luego vienen todos los demás. Australia. Y al final venimos nosotros. Muy por detrás de los demás. El único que nos gana es Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos nos gana porque las guerras las da en otra parte. Nosotros nos matamos entre nosotros. Mala idea. Y ellos van a otros lados y, no sé, mueren 50.000 gringos y mueren 2 millones de vietnamitas. Entonces, así, claro, cualquiera está al final. Pero la realidad es que la región más pacífica del mundo somos nosotros. Si uno lo mira desde el punto de vista de la guerra. Ahora, la objeción típica es, sí, pero. Porque los países civilizados nos matamos en guerra. Pero ustedes, que son unos incivilizados, se matan en la calle. Si uno mira las tasas de homicidio en América Latina, se ve claramente lo violentos que son. Yo hice el ejercicio y sumé, en nuestro caso, pero en ningún otro, el promedio de homicidios per cápita de los últimos 100 años. Y lo interesante es que seguimos siendo mucho más violentos, aún más pacíficos, aún así, que cualquier otra región. Lo que ha pasado, hay que admitirlo, es que desde los años 70, nuestra tasa de homicidios ha venido subiendo, mientras la de Estados Unidos, por ejemplo, ha venido bajando. ¿Qué explica eso? ¿Alguna hipótesis? La droga. Claramente la droga parece ser un problema nuestro. Pero la realidad es que este problema de la droga, que a uno le gustaría que por lo menos tienen una industria mundial, no sé si se lo explico. No es una industria nuestra. Esta es una industria donde el 90% del valor agregado, como ocurre con muchos temas de la agricultura y de los alimentos, y por supuesto todas nuestras commodities, se captura en los países de destino. Nosotros nos quedamos con el 9%, 10%, 11%. Estos son datos de la DEA, no son invenciones. O sea, esta es una industria gringa. Nosotros somos, como dicen en México, los pinches proveedores de materia prima. ¿Cómo vamos a hacer la tierra de las drogas? Aquí hay gente que gana muchísima plata, en el caso de la marihuana o la coca, orden de magnitud 70 mil millones de dólares al año. Y nadie sabe quiénes eran. ¿Quiénes son? El alcohol se sabía, frangnitis, se acuerdan, alcapones, los intocables. ¿Quiénes son los intocables de hoy día? ¿Alguien ha visto en Nueva York gente con carretillas andando por las calles llena de plata? Qué raro, ¿eh? Curioso. Bueno, ok. Y tampoco somos feos. Lo primero que encontré fue, digamos, como dato duro, fue cuántos mil universos tenemos. No me parece legítimo. Claro. Y tenemos más mil universos que Estados Unidos y Europa sumados. ¿Cómo vamos a ser feos? ¿Serán feos ellos? Pero entendamos, es que esto es delirante. Y además, además de ser lindos, pacíficos y todo lo demás, y pintorescos y todas estas cosas, somos la región más feliz del mundo. No lo digo yo. Lo dice un inglés, es que es verdad. Y ahí está en el mapa. Así que espero que nos sintamos fantásticos como latinos y entendamos que esto realmente es notable. Que ser latinos a gran honor. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya listo, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué tan dividido es Tampo. Porque aquí se supone que estamos muy divididos, muy fragmentados. Entonces somos países muy distintos, ¿no es verdad? No. Y se lo voy a mostrar. Primero que nada, fragmentado es ridículo. O sea, uno mira el mapa y dice dónde estamos fragmentados. Explíquenle, por favor, a un burro en Chiapas cuándo entró a Guatemala o a una oveja en la Patagonia. O sea, es imposible. O sea, llevamos 200 años armando fronteras y no nos resulta. Estamos todavía peleándonos con Perú por una playa. Es una cosa ridícula. Porque la playa, nadie sabe. ¿Por qué va a ser peruano o chileno? No sé, uno mira y dice esto parece... Igual al lado al lado. Estamos unidos por la geografía. Si fuéramos una isla aislada en el medio del Pacífico como Australia, uno diría, bueno, ok. Pero no somos 20 islas aisladas. Somos territorios conectados. Y de hecho estamos además unidos por nuestra genética. Somos una región mestiza. Nos guste o no. Más vale que nos guste porque nos estamos sacando mis universos. Y los grandes Latin lovers y las cuestiones no son chinos, ok. Son de acá. Así es que, fantástico. Y yo les voy a explicar por qué somos tan atractivos y tan fantásticos. Tiene que ver con el hecho de que somos herederos de civilizaciones muy potentes. Les paso un dato. Cinco civilizaciones originarias en el planeta. ¿Cuántas son nuestras? Les paso otro dato. Irak, perdón, Mesopotamia, Egipto, India y China. Son seis islas en total. Cuatro grandes civilizaciones originarias. Uno dice, estas sí que son civilizaciones. ¿Y qué pasa con las otras dos? ¿De quién son? Mesoamérica y Andina. Aquí creamos dos de las grandes civilizaciones originarias del planeta. Y somos herederos de esa tradición, aunque le demos la espalda hasta el día de San Blando. Somos mestizos resultantes del encuentro entre esas enormes civilizaciones y la civilización occidental. En, no solamente en su forma ibérica, sino que además, en montones de otras formas. Y además, les cuento que llegaron acá. O sea, América Latina más africano, one way, que europeos hasta 1800. O sea, somos una región profundamente negra también. Y por supuesto, China, japonesa y todo lo demás. Así que somos lo que somos porque somos mezclados. Y estamos unidos, no solamente por esa gran mezcolanza que somos nosotros, que entre paréntesis, la única región del mundo que ha logrado hacerlo sin matarse, sino que estamos unidos por un gran idioma común. Si fuera un pequeño idioma común sería distinto. Este es uno de los cinco grandes idiomas del mundo. Bueno, hay gente que habla una versión más bonita del español que es el portugués. Pero digamos que uno puede funcionar en portuñol y es suficientemente cercano. Es como que tiene un acento fuerte. Así que estamos unidos de todas estas maneras. Y eso se refleja en el hecho que no tenemos fronteras en nuestro arte y en nuestra literatura. ¿Dónde están las fronteras? ¿Dónde están las fronteras de nuestra música? Shakira, estrictamente producto colombiano, ridículo. Y así sucesivamente con cualquiera de las que tenemos acá. Y estamos unidos, nos gusta o no, de nuevo, por una tradición religiosa bastante común que tiene que ver con el cristianismo. No tenemos el Buda del Corcovado. No, no, no es el Buda. Tampoco es un mono de África. Es un Cristo. Entonces, bueno, eso es bien interesante. Todas sus variedades de vírgenes, que las hay a montones. Entonces, digamos, cada país tiene la suya, pero al final es la misma. Así que... Y ahora tenemos papas. O sea, es que esta cuestión... Yo en el libro decía, oye, pero es ridículo, somos no sé cuántos millones, cientos de millones de católicos y no tenemos papas. Hay un montón de italianos que se quedaron con esta cuestión. ¿Qué es esto? Bueno, ok. Ahora tenemos papas. Así que, no sé, ¿en qué estamos fragmentados? Yo sigo mirando y, de hecho, hay un dato duro que para mí es el más relevante, que es el hecho de que, producto de todas estas cosas, compartimos un set de valores que es lo que define a la gente y a las naciones. Las naciones están definidas, en parte por sus banderas, pero es como la cosmética, en un sentido profundo, por sus valores. Y sus valores, en el caso nuestro, son muy distintivos. Básicamente, uno puede agrupar a todos los países del mundo en función de si son valores tradicionales, de familia, espiritualidad, autoridad o seculares. Y, por otra parte, si están orientados a la supervivencia, espero que el bebé no se me muera mañana, o de qué se trata mi vida y cómo pasó bien mi vida. Bueno, claramente, ups, claramente América Latina está toda junta, abajo a la derecha, que en este caso es fantástico. No hay ningún país de la región que no esté ahí. Así que, los que nos creemos muy distintos, de punto valórico, somos los mismos. Y el único país que no es de la región que se metió en el celeste es una ex-colonia nuestra que se llama Portugal. Así es que lo vamos a aceptar en la familia por ahora. ¿Ok? Así es que espero que quede claro que tenemos una enorme homogeneidad valórica. Si uno de verdad se saca estos conceptos de la cabeza, puede empezar a pensar qué rol juega una región como la nuestra en un tema como el que nos convoca hoy día. Porque si uno no cree que puede, nunca va a hacer nada. Si uno siempre cree que los otros son mejores, los otros van a ser mejores. Y si uno cree que uno es peor, va a ser peor. Así que si vamos a hablar del rol que tiene que cumplir América Latina en materia de innovación, más vale que creamos en nosotros. Porque si no creemos nosotros estamos perdidos. No hay futuro. De hecho, nuestro futuro depende de nosotros. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del futuro? Claro, obviamente, estamos hablando de innovación. Otro gran concepto vaporoso. Porque se habla, se habla, se habla, se habla, se habla. Pero ¿de qué se trata innovación y qué rol podemos jugar nosotros? Bueno, afírmense porque en los próximos tres minutos, porque se me está acabando el tiempo, voy a pasar por los últimos 60 millones de años. Así que cada pestañada son 100.000 años y no es buena idea pestañar ni distraerse. 60 millones de años no es arbitrario. Era cuando esta gente eran los reyes del mambo. Igual que hoy día tenemos reyes del mambo, que no somos nosotros, y que están seguros de que claramente dominan. Bueno, excepto por un detalle. Que no tenían una capacidad de adaptación a cambios fuertes en el entorno y cuando llegó un cometazo, rip. ¿Y quiénes quedaron en pie? Nuestros abuelitos. Que no se parecían mucho a nosotros en esa época, pero eran, así éramos. No ganábamos mi universo, pero igual funcionaba. Y durante 60 millones de años fuimos evolucionando hasta ser lo que hoy día somos. Es un proceso terriblemente difícil de adaptarse, pero lo hicimos con éxito. Y hace 100.000 años salimos de África y empezamos a desarrollar, no sé, las pirámides, y Roma, y la China imperial, y los templos en India, y Buda y Cristo, y pasando todas estas cosas, excepto que no pasó algo muy importante. Durante esos 100.000 años, excepto por los últimos 500, el ingreso per cápita nunca superó los 100, 200 dólares, a nivel mundial. Es muy interesante, uno ve el gráfico, planito, ahí empezó a moverse, ahí como al final de la Edad Media. Mucho más interesante que ver ese gráfico es qué pasó después. Entre 1500 y 1900 pasamos de 100 dólares per cápita, orden de magnitud, a 1000 dólares per cápita. O sea, en 400 años nos multiplicamos por 10. Y en los últimos 100 nos multiplicamos de nuevo por 10. Y estamos en los 10.000 de los que les hablaba antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que en 500 años hagamos lo que no hicimos en 100.000? Bueno, fue otro cometazo que pegó en la Tierra, que es el de las buenas ideas. Una manera de mirar al mundo que tiene un enorme impacto en la capacidad nuestra de crear riqueza. Y los primeros que agarraron esas ideas y se hicieron ricos son los que hoy día conocemos como emprendedores. En este caso, un señor con pinta señora que está allá abajo. Inglés, como mediados del siglo XVIII, que inventó la primera fábrica textil. Y con eso Inglaterra, que era un país invivible, o sea, todos los ingleses querían ser españoles, en fin. Ese país pasó a ser una potencia en Europa. Y de hecho, lideró la segunda gran ola de innovación tecnológica que vino 50 años después cuando otro inglés inventó el motor a vapor y una manera de hacer acero que se tradujo en ferrocarriles, en los vapores. ¿Se acuerdan? La Sudamericana de Vapores. Bueno, en fin, los vapores y se generó la primera gran globalización en el mundo. Y eso hizo que América Latina se integrara al mundo económico por primera vez, pero siempre, más bien como exportadora de materias primas y no protagonizando las invenciones de la vanguardia. como eso no lo hicimos, Inglaterra y no nosotros pasaron a ser la primera potencia del mundo en 50 años. En 50 años. Primera potencia mundial. La siguiente ola tecnológica tiene que ver con otro motor un poquito más chico que es el motor de combustión interna y todas las industrias que están asociadas a eso. Electricidad, petróleo, etc. Esto lo siguieron liderando los europeos pero ya aparece un nuevo actor en la escena que es Estados Unidos y los emprendedores que fueron capaces de tomar ideas científicas y transformarlas en buenos negocios que están ahí. Verán abajo a la derecha varios frasquitos químicos. Esta es la época en que aparece de verdad la industria química en el mundo. ¿Y cuáles son los apellidos? ¿Cuáles son los nombres de estas compañías? Höchst, Bayer, Basf, Tupont, mucho alemán, ¿no? Justamente los alemanes toman una posición de vanguardia en esta industria y se ponen al día en todas las demás rápido y empiezan a creerse el cuento. Y se pasaron 50 años casi peleando con la gente en toda Europa para ver quién mandaba. Bueno, mandaban los americanos, se equivocaron los dos. Y los americanos lideraron la próxima gran revolución que es la del chip que generó toda la industria de consumo masivo, las televisiones, las radios, ¿se acuerdan? Las transistors. Bueno, transistors. Aparecen los japoneses en escena, ya de verdad liderando en una industria. Aparece todo lo que es consumo masivo asociado a la televisión. Esta es la segunda ola que lideran los estadounidenses. ¿Quién es la potencia mundial a mediados de los 60? Estados Unidos. En 100 años Estados Unidos pasó del Wild West a número uno en el mundo. Notable. ¿Por qué? Por la innovación. Porque hubo gente como Morita que desarrollaron empresas que incorporaron tecnología y transformaron la economía de sus países. ¿Y a dónde estamos hoy? En esta industria. En la industria de TI, donde el motor es un transistor chiquitito, todo se va chicando. ¿Y quiénes son las empresas más grandes del mundo hoy día? ¿Las General Motors? No. Ya sabemos. Apple. Google. En fin, son las empresas de esta época. Y esa es la época que estamos viviendo. Y ahora viene otra que es mucho más relevante para nosotros. Pero esta también es relevante. Porque, de hecho, en todos los ciclos que han sido estudiados, la manera en que se crea riqueza al comienzo del ciclo, que no es donde estamos ahora, es haciendo productos que incorporan la tecnología. Un chip, el computador, el software, los celulares que son como computadores chiquititos, las redes de conectividad mundial, internet, el boom de internet, ¿no? De las punto coms. Eso marcó la madurez del ciclo. Siempre los ciclos maduran con una burbuja. Y lo que viene después es cómo se crea valor a partir del uso de estos productos en todo lo que hacemos. y eso en el mundo agrario es de enorme importancia. Lo están viendo ustedes permanentemente, cómo se manejan las tierras, cómo se predice el clima, cómo se manejan los mercados, etcétera. Todo está siendo transformado por eso. Así es como se crea plata. Por supuesto, Steve Jobs nos sacó plata la pasada para arriba y después en la pasada para abajo. Y cuando uno hace eso se queda con la empresa más grande del mundo, por supuesto. Hay países que cambiaron, India, por ejemplo, vendiendo servicios tecnológicos y nosotros que se supone que no somos innovadores, agarramos la industria más aburrida del mundo. Si alguien conoce alguna más aburrida que me diga, por favor, que es el cemento, le metimos tecnología y digo le metimos porque me tocó estar muy metido ahí adentro y en 10 años, no en 50 años, en 100 años, en 10 años CEMEX pasó a ser la número uno del mundo en la industria del cemento, por lo menos en la cantidad de plata que ganaba. O sea, el potencial de transformación lo hemos vivido nosotros en nuestra propia región y de hecho uno mira hoy día y hay un montón de empresas que han seguido el ejemplo de CEMEX y hoy día lideran sus industrias en algunos casos número uno, en otros no, a nivel mundial. Producto de haber transformado sus empresas e incorporado tecnología a la bestia. No hay ninguna aquí que no lo haya hecho. La tecnología está detrás de esto. Pero además lo bonito es que estas empresas no solamente entendieron la importancia de la tecnología sino que además entendieron que América Latina era real y no estaba fragmentada. Todas, sin excepción, son multilatinas. y ahora está empezando a madurar la revolución que más nos afecta a nosotros que es biotecnología. Esto está ya de verdad, esto no es algo que está partiendo, esto es lo que va a transformar la industria de ustedes a nivel mundial durante los próximos 30 años. No hay ningún lugar a dudas. ahora produciendo los productos que incorporan esta nueva tecnología y después usando esa tecnología en todos los ámbitos a nivel mundial. El motor, por supuesto, esta vez sí que es chiquitito, estamos hablando de un gen. Ni hablar de la nanotecnología que es nano, que está embriónica, digamos. Pero esto es real y para toda la gente que todavía en el mundo le tiene miedo a la biotecnología aplicada al campo, un dato que me pasó Pablo Valenzuela que me llamó mucho la atención que es un biotecnólogo chileno, es interesante, dice, después de más de 100 millones de hectáreas plantadas con variedades genéticamente intervenidas en más de 23 países no hay ninguna preocupación seria sobre su inocuidad. totalmente inocuos. Así que esto viene y va a transformar. Si nosotros no nos hacemos cargo de esta transformación les puedo garantizar de que podremos ser los más grandes que muestran los mapas, etcétera, pero vamos a ser totalmente irrelevantes. ¿Por qué vamos a ser irrelevantes? Porque el valor se captura si uno tiene la tecnología en las manos. Si no la tiene vamos a ser parceleros. ¿Eso es lo que queremos? ¿Una región de parceleros? Claramente hay que innovar desde nuestras empresas, desde nuestros campos y desde la creación de nuevas empresas que hoy día no existen. Esa es la invitación. De hecho, América Latina, la América Latina que vamos a ser, la están creando los y las emprendedoras de todo el continente. Y de hecho, al comienzo, se hablaba de ACELA como la asociación que se está creando. Es decir, no estamos solos. Y si lo logramos y hacemos de América Latina una región más emprendedora y más innovadora, vamos a tener un rol en este siglo de la innovación. Y si nos enfocamos en las cosas que son los problemas nuestros, reales, de uso de agua, de control de peste, de los problemas nuestros, vamos a encontrar soluciones que nos van a llevar al desarrollo correcto, al buen desarrollo. ¿Qué quiero decir con eso? Y con eso termino, para tu tranquilidad. Que hay muchas maneras de desarrollarse. Estados Unidos y Europa se han desarrollado y han alcanzado altos niveles de felicidad siguiendo un camino. Ese camino que ellos siguieron para llegar a un alto nivel de prosperidad y un alto nivel de felicidad, Estados Unidos y Europa son los triangulitos celestes. Resultó no ser sustentable. El mundo no puede operar sobre la base de un uso de cuatro hectáreas per cápita de biocapacidad. Dos hectáreas per cápita es el máximo. Ocho, que es donde están Estados Unidos y algunos países europeos, es totalmente insostenible. Si el mundo replica ese modelo de desarrollo, no hay mundo. Necesitaríamos cuatro planetas-tierra. Por lo tanto, si nosotros seguimos ciegamente el modelo de desarrollo de Estados Unidos y Europa, vamos a llegar donde ellos están hoy día, tarde. Porque ellos se van a ver movido hacia la izquierda, hacia un modelo mucho más sustentable. Y por lo tanto, nuestro reto, y en eso la parte del campo tiene muchísimo que ver, y la alimentación tiene muchísimo que ver, es alcanzar un alto grado de prosperidad de una manera sustentable. Y si lo logramos, y en vez de ir donde ellos están, tomamos lo diagonal y llegamos con ellos a donde ellos están yendo, usando tecnología, vamos a hacer un modelo para el mundo. Y si lo somos, vamos a hacer una región faro para 5.000 y más millones de personas en el resto del mundo emergente que están viendo cómo llegar a un buen desarrollo. Y con ese pensamiento los dejo. Un millón de gracias. ¡Gracias!